Le gusta salir sola, no cree en el amor Tito el Bambino Nadie la controla, es su decisión Seña intentadora, no te deja opción Bailando te seduce en cualquier posición Mueve la cintura, your hips don't let I move your little hips like that and when Mueve la cintura, your hips don't let I move your little hips like that, some sad Mueve la cintura, your hips don't let I move your little hips like that and when Mueve la cintura, your hips don't let I move your little hips like that from sad to sad I just wanna boom boom, take it to the wrong room With a little zoom zoom and a little mm mm Mami, tú estás muy buena, mami, tú estás muy dura Mami, tú estás muy rica, mueve la cintura Bandolera, ya yo veo que tú estás, que tú quieres, quieres más Si me gusta, ven pa' acá, racata, racata Mami, no te pongas fula I'm un favorecito y mueve la cintura Oh, 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 oh Baila, bailalo, baila, bailalo Oh, 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 oh Baila, bailalo Mueve la cintura, your hips don't let I move your little hips like that and when Mueve la cintura, your hips don't let I move your little hips like that from the set to set Mueve la cintura, your hips don't let I move your little hips like that and when Mueve la cintura, your hips don't let I move your little hips like that from the set to set Boom, 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 dale mueve eso Le doy por detrás y le robo un beso Esto se calienta al ritmo de mi bembe Dándole al tabaco, perreando como es Boom, 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 seso en exceso Con ese cuerpo me calienta esto A ti te gusta en la cara se te ve Dándole al tabaco, perreando como es Oh, 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 oh Baila, bailalo, baila, bailalo Oh, 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 oh Baila, bailalo Mueve la cintura, your hips don't let I move your little hips like that and when Mueve la cintura, your hips don't let I move your little hips like that from the set to set Mueve la cintura, your hips don't let I move your little hips like that and when ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!